Este fideicomiso para que en el momento que nos los autoricen poder hacernos de más vacunas y poder llegar más rápido a la gente. ¿Cuántos empresarios le han dicho? Muchos, bueno hasta Coppel también. Ayer recibí un comunicado de ellos, una propuesta de ellos tienen poco más de 100 mil trabajadores en el país, van a comprar 100 mil pero nos van a donar o aportar para otros 100 mil sinaloenses. La pura empresa Coppel. La pura empresa Coppel.